Dice aquí Doña Maritza del Salvador, Pastor, hubiera puesto Super Pastor, debe ser para él, ¿Por qué Dios nunca me escuchó mis peticiones y en lugar todo se empeoró y perdí mi hogar? Super Orlando, ¿qué le podría usted contestar? Pues primeramente lamento mucho la pérdida, no es la voluntad de Dios que usted haya pasado por ese tiempo, que esté en esa posición, pero a mí me parece como que la respuesta del Super Pastor Alejandro, cuando se preguntó sobre la salvación y las deudas, es casi un poquito conectada aquí, que no tiene que ver con la oración y la respuesta de Dios, aquí hay varias dinámicas que se dieron y algunas que no se dieron, que tienen que ver con los dos, entonces estoy orando a Dios y le pido que me ayude en mi matrimonio, pero supongamos que yo no esté poniendo de mi parte para manejar la relación o que el cónyuge no quiera someterse o cambiar o hacer algunas cosas, entonces para mí la dinámica no es acerca de la petición y la respuesta de Dios, Dios siempre dijo sí, yo quiero el matrimonio, quiero que sean felices, quiero que sean prósperos, quiero que tengan hijos, quiero que se expandan, quiero que sean bendecidos y que bendigan, pero los dos seres humanos son los responsables de ejecutar esa voluntad, esa voluntad de Dios, entonces a veces somos tan espirituales y tan evangelísticos que perdemos el contacto con la realidad, el matrimonio es algo que se maneja entre las personas, Dios lo bendice, pero ya nuestra responsabilidad lleva a la casa. Yo estoy diciendo que no fue la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios ese fracaso en ese matrimonio, o separación, llamémoslo, no hay casos donde sí es la voluntad de Dios que mejor se dé ese divorcio. Sí, puede haber, gracias por la aclaración, Super Don Jonás, me estoy imaginando un escenario donde esta persona está dependiendo tanto de que Dios lo haga, orando, que no sé si perdió de vista cosas prácticas que debieron acontecer, consejería matrimonial, no sabemos los detalles. Y hay casos donde yo sí creo que Dios quiere... Como la pregunta anterior, dos años de que su esposo la abandonó, nunca volvió y... Sí, pero qué si el tipo le pega, qué si la maltrata, qué si es un... O sea, hay un ambiente de agresión física. O sea, ahí yo sé que... Correcto. Estoy seguro que debe ser la voluntad de Dios que se separe, la va a matar, o sea, ¿verdad? Me parece a mí, es... Yo como padre... Estoy de acuerdo. Veo que mi hija está en una situación, gracias a Dios, se casaron bien y gracias a Dios, pero si hubiera sido el caso de que... ¿Verdad? Y yo como padre digo, vea, mamita... O sea, parece que está como responsabilizando a Dios por esto, yo digo más bien, ¿por qué Dios nunca escuchó? Más bien, yo pienso que Dios más bien intervino, si fuera el caso que... No sabemos si fue más bien que sí intervino. Sí, lo que pasa es que tenemos muy poca información para saber cuáles son los factores que intervinieron, positivos o negativos. Podemos siempre especular, ¿verdad? Pero que hay... No me cuesta. Que hay una realidad, que Dios la escuchó, Dios la escuchó. Decir que Dios no la escuchó es difícil. Eso es lo que yo quería decir, digamos, de que tal vez Dios siente que no la escuchó en esa área específica, pero tal vez ese matrimonio suyo, esa relación suya estaba irremediablemente destruida, la otra persona no tiene interés, pero menos que Dios la sustentó, le ha dado salud, le ha dado fuerza, sigue adelante. O sea, que no la haya escuchado en alguna área no significa que Dios no haya escuchado su vida, que haya cuidado de usted. O sea, a veces nos enfocamos a que como no vimos esto, entonces Dios no está conmigo. No, Dios está con usted, la ha guardado, la ha protegido, la ha sostenido. Y después le echamos culpa de algo que ya habíamos sembrado nosotros. Una mala relación durante años y ahora queremos que Dios lo corrija en instantes. Pero en este momento en lo que está pasando, tal vez dices, Dios no me escuchó y se destruyó mi hogar. O sea, tal vez lo que menos quiere ahorita o siente que ya no debe hablar con Dios. ¿Qué consejo le daría más bien? A mí el miedo que me da es más bien, o sea, pareciera la forma como formuló la pregunta. Podría ser que hay resentimiento y casi que le está echando la culpa a Dios. No sé, a mí eso me da mucho temor. Por eso, entonces, pastoralmente, ¿qué se le dice a una persona? Porque en ese momento, obviamente, hay como un conflicto interno en ella por lo que ha sucedido. ¿Qué le dirías? Super Roger, yo pienso que la pregunta tiene alguna señal de que esta persona no es probablemente una persona que estuvo abusando o intencionalmente dañando. Porque es alguien que está expresando repetición en la inclinación de su corazón a orar. Y para mí eso indica que esta persona tiene algún tipo de convicción y que es una persona de un corazón agradable. Que tenga actos, patrones de conductas que destruyeron es otra cosa. Pero a mí me parece que estamos hablando de una persona que no encaja en el modelo de alguien que fue intencionalmente quien destruyó el matrimonio. Pero en ese sentido, ¿qué decirle? Bueno, no dejes de buscar a Dios, pero obviamente hubieron cosas que usted quizás no hizo bien. Y ahora que ya eso pasó, no se quede ahí. Hay vida después y promesa. Y usted puede comenzar de nuevo y prepararse mejor y hacerlo mejor y educarse acerca de cómo llevar a cabo un matrimonio en la voluntad de Dios. Y cómo tener relaciones conyugales con alguien del sexo opuesto, por supuesto. Entonces, educarse, crecer, aprovechar la oportunidad para madurar y hacerlo mejor y volverse a casar. Porque no se vaya a quedar así. No sabemos si hay cosas que no hizo bien. Ya se siente mal y ya usted le está diciendo que hay cosas que no hizo bien. Usted lo está culpando. Peor cosa. Yo lo que le diría. Yo lo que le diría. Señores, no, no, no. Sí lo digo. No está correcto. Perdón, perdón, perdón. Bueno, simplemente porque yo haya dicho que es que se toma dos. En todo caso, sea que esta persona haya sido una persona buena, si hay un divorcio, si hay una tragedia de este sentido, los dos fueron responsables en alguna medida u otra. Porque se toma dos, no es uno solo. Entonces, yo no puedo decirlo. Quisiera aprovechar que aquí está el hermano Jonás para beber de ese espíritu especulativo. Imagínese que esta señora, porque es una señora que hace la pregunta, llega a buscarle al Señor luego que le haya sido infiel a su marido. Y ella quiere, ¿verdad? Busca al Señor para que, ¿verdad? Pero su marido ya no quiere nada con ella. Entonces, le va a echar la culpa a Dios de lo que ella hizo antes. ¿Me entiende? Como no sabemos el caso, no podemos saber en qué momento llegó ella a pedirle ayuda al Señor. Y sigue ayudándole. ¿Y bajo qué condiciones? Sí, bajo qué condiciones. Porque lo que sí sé es que Dios nunca es culpable. Eso sí se lo puedo asegurar. Dios nunca será culpable de lo malo. Si algo sucedió eso, porque tenía que suceder. Y recuerde que está en Cristo ahora, es una nueva criatura. Ahí sí, el pastor Orlando lo que dice, rehaga su vida, piense cómo hacerla. Yo no lo voy a mandar a cazar todavía, porque al rato no le conviene cazarse, ¿verdad? Pero sí, no me gustaría, ni que ella le eche la culpa a Dios, ni que ella crea que su vida termina, sino que usted está, puede seguir desarrollándose espiritualmente. Sí, yo lo que le diría como última recomendación es que no se quede en lo que usted cree que Dios no escuchó. Y váyase a todas las veces que sí la escuchó. Porque estoy seguro que si usted es una mujer de oración, le ha pedido por su comida diaria y ha tenido, no nos dice que esto le haya faltado, o que haya tenido trabajo, o que haya tenido un techo, o que haya tenido un montón de situaciones donde Dios sí la escuchó. Y cuando tenemos esas situaciones, nos quedamos enfocados en lo que Dios no hizo, y se nos olvida todo lo demás que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, mi recomendación es, comience a darle gracias por todas las otras ocasiones en que sí la escuchó, y va a ver cómo su oración va a cambiar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y como decía una señora... No cambia en eso, así ha sido siempre, desde el principio y lo será hasta el final. Como dicen las señoras de la iglesia también, hasta un no de Dios es una respuesta. O sea, no puede decir que Dios no responde, hasta un no de Dios es una respuesta. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.